Dios te bendiga, esta es la evangelista de Yolanda Sala, que te saludamos de Josequitos. Vamos a ver las cosas que se necesitan para comprar para ese terremoto que viene para Puerto Rico. Esto es lo que está en la nota. Vamos a mirar. Está el agua, la vemos aquí. Hay que comprar agua. Dicen mucho, ¿ves? Vamos a checar. Estamos mirando el agua. Tiene que comprar, tiene que comprar... Vamos a seguir andando por aquí, pero se pone caro. Están otras cosas que tienen que comprar. Está el agua. Tiene que comprar leche. Vamos a ver, ¿verdad que sí? Y sucesivamente, déjame ver qué más hay que comprar. Estas son estas en la lista de huevos. En esta sesión que está aquí de huevos. Esto es lo que tiene que comprar porque si viene ese terremoto, para que te suplía de las cosas que necesitamos, ¿verdad? Y sucesivamente, eso es lo que hay que comprar. Déjame ver qué más tenemos que comprar. Y hay que comprar también este arroz. ¿Lo ves? Hay que comprar el arroz. Todo esto, ¿sí? Y hay que comprar, ¿qué? Aceite. Aquí hay que comprar el aceite. Todo en lata que hay que comprar. Sí, y hay que comprar latas de habichuelas. Como las que tuve aquí. Goya. Sí, tú las ves. Mira las latas de habichuelas. Ajá. Míralas acá. Las latas de habichuelas, que son Goya. Tienen que comprar todas estas cosas, por si viene ese terremoto, para que envase todo y lo meta en el almacén. Porque las cosas se van a poner que de mal en peón. Tienen que comprar también. Vemos aquí que tenemos que comprar también el café. ¿Lo ves aquí? Todas estas cosas. Todo enlatado. Hay que comprar todas estas latas que hay en el supermercado. El jugo. Sí, todas estas cosas que les tienen que... Ajá. Que hay que comprarlas. Sí. Porque son enlatadas. Y hay que comprarlas. Sucesivamente tiene que comprarlas. Déjame ver qué más. Hay que comprar unas cuantas cosas. Porque tiene que meterlas y almacenarlas. Porque viene tremendo terremoto y todo esto. Es lo que hay que comprar. Y comprar estas galletas por soda. Sí, mira. Enseñándote este video muy importante. Para los puertorriqueños. Para todos los que ven este video. Este video hay que comprar. Sí, estas son cosas que son enlatadas. Es lo que hay que comprar. Sí, en el supermercado. Todo lo que sea en pote. Todas estas cosas las tienen que comprar que sea en pote. Y guardarlas. Sí. Para lo que viene. Eso es lo que yo tengo para aquí. Y te pienso en que no se pongan al cabo. Porque eso es lo que tengo para ti. Dios te bendiga. Y por si viene este terremoto. Tiene todo todo enlatante. Dios te bendiga más. Y comparte el video. Dios te bendiga.